¿Por qué elegís ICASC para traer aquí la marca? Porque es la feria referente en España, es la del caballo español, pero yo creo que engloba el mundo de la Doma es la número uno. Todos los jinetes de Doma clásica de España están aquí, un día u otro durante el SICAP. ¿Presentáis alguna novedad que tenéis aquí? Sí, presentamos dos novedades, las sillas y el sistema de medir las sillas. Un sistema que se llama X-SCAN, que es un, si me sujetas aquí te explico, es un sistema de mecano que se desbloquea muy fácilmente. Tiene 100 números, entonces tú lo pones encima del doso del caballo, lo bloqueas, luego cada número. Si lo veis aquí, tiene un subnúmero marcado del 1 al 7, entonces este sistema lo pasas a una hoja que lo metes en el ordenador, entonces cada número pones el 3,5, 4,5 y esto en cualquier parte del mundo que estés, aunque estés en Australia, no lo mandas por e-mail. Tenemos el mismo plantilla, lo pasamos a nuestro topógrafo y ese topógrafo lo ponemos en un caballete y entonces es como si tuviéramos el caballo en zaldi y podemos hacer la silla a medida. Muy bien, perfecto. Y luego las otras novedades que hemos traído son una silla que lleva un asiento extra confortable, una estribera de cinco, no sé si se ve, de cinco posiciones, que se pone muy fácil. Tiene un sistema de latillos multiposición, que lo puedes poner para un caballo u otro. Tiene también los busters multiposición que se quitan, van con velcro y tiene la armadura también intercambiable, lo cambias aquí y lo puedes cambiar tu suplemento. Esta es la principal, es como hacer las sillas a medida para los caballos y que se puedan ir ajustando en distintos sitios. Que vayan muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.